Ha resuelto en primera medida rechazar el ofrecimiento salarial que hizo el gobierno por considerarlo absolutamente insuficiente y que no colma las expectativas mínimas que habíamos llevado a esta mesa paritaria. Esto es en este sentido. También ha resuelto adherir a la medida que determine el próximo jueves 28 el Congreso Nacional de la Setera, en donde se va a analizar en todos sentidos, se va a analizar las problemáticas de todas las provincias y con los ejes nacionales que estamos exigiendo también a través de Setera que es la paritaria nacional docente, la causa de los males que estamos sufriendo en todas las provincias, las diferencias salariales y los quiebres que hay en toda la provincia, en este sentido fueron los dos ejes centrales. ¿Por qué la Ministra había dicho que ya los gremios habían aceptado la propuesta en la primera reunión? Esto ya nos ha pasado el año 2018, donde es un juego que realizan dando a entender que todos estamos conformes con lo que ellos ofrecen. Desde ADEP siempre le hemos pedido a ellos que se animen a debatir. Esto lo hemos planteado. Ellos dicen que han dado a la docencia un 40% de aumento en el 2018, están equivocados. Nosotros ratificamos el 20% del 2018 del año pasado, que deben saldar esa deuda y que si tanto dicen que va a bajar el índice inflacionario, pues que escribamos que el salario del docente esté de acuerdo al índice inflacionario mes a mes y que se liquiden con los índices que marque el INDEC todos los 14 de cada mes. ¡Gracias! ¡Gracias!